Bueno, hijo, bueno. Sácalo, sácalo. Siempre controlando usted. ¿Qué cancha ellos? ¿Qué cancha? ¿Qué cancha? ¿Qué cancha? ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos! ¡Siempre controlando la caída de la cadera, eh! ¡Mandados los ganados, eh! ¡Ahí está! ¡Vete con tu cuello! ¡Ahí está! ¡Vale, gallo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Lleganme bien! ¡Eso es valiente! ¡Esa es la buena madrilla! ¡Vamos de corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Galando la batalla siempre ustedes! ¡Eso es! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos.